Gilberto López Ruelas, presidente municipal de Jalisco Nayarit, admite que tiene una partecita de responsabilidad por la derrota que recientemente vivió este municipio al perder la presidencia municipal y dejarla en manos del candidato del partido Acción Nacional. Yo asumo la responsabilidad en la parte que me corresponda, pero creo que más que hablar de culpabilidad, tendríamos que hacer un análisis en conjunto todos para analizar qué pasó. La culpa la debe de cargar quien la deba de tener. Debe todo el mundo de hacerse responsable desde actores políticos, desde los perfiles de candidatos, desde el mismo trabajo del partido, desde la oferta que se le hace a la sociedad como candidato, como grupo político. Son muchos factores, entonces creo que el compromiso o la responsabilidad debe recaer en todos los que tenemos una participación política. Y si en mí está alguna responsabilidad o una partecita de responsabilidad, yo la tengo que asumir con ese interés. Yo tengo que hacerme cargo de lo que a mí me toque con esa responsabilidad y los demás que se hagan responsables de lo suyo. Sin embargo, López Ruelas agregó que cada quien debe de asumir su responsabilidad. Cada quien debe de asumir su responsabilidad. Los políticos en turno que se dedican a la política, los que nos dedicamos a la política administrativa, la ciudadanía en general tiene su comportamiento y solamente ellos saben por qué hacen o por qué lo hicieron. Pero el PAN en esta ocasión tuvo no solo en Jalisco, tuvo en muchas alcaldías, creo que es el número de 10, la mitad del estado. Es un comportamiento generalizado que se dio. Los factores esos deberán de explicarlo los políticos o los que se dediquen en este momento a la política, los que tienen un pulso mayor de los resultados electorales. Pero no solamente de esto, de analizar desde demarcaciones, el comportamiento en general y no solo de un partido sino de todos y el comportamiento de la sociedad en general. Al cuestionarle si fue mal elegido el candidato a la presidencia municipal de Jalisco, Gilberto López Ruelas respondió. Yo creo que se hizo una buena elección. Yo creo que se hizo una buena elección, pero bueno, son tiempos políticos en que nosotros tenemos que estar acorde a la evolución junto con la sociedad. Y posiblemente la sociedad en general determinó en muchos municipios, no solo en Jalisco, que esa es la conducta que debían de adoptar. Pero bueno, ahora tenemos que esperar el resultado de otro gobierno. Gracias. 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 Gracias.